Venimos más tranquilos que antes, hay menos casos. Pero bueno, todavía seguimos esperando en los municipios que desde el Ministerio de Seguridad se tome alguna decisión al respecto de esto. Yo estoy convencido de que lo que se está aplicando, el protocolo que se está aplicando, está mal. ¿Usted ve la idea de no aplicar más el protocolo? Como está, hasta ahora no. La verdad que es un protocolo que está pensado y diseñado para amenazas de bombas reales. En lo que va del año más, el año pasado, las estadísticas no mienten, no hubo un solo caso en el cual se haya encontrado una bomba o algo parecido. Entonces tenemos que creer, después de tanto tiempo y después de tantos datos, de que no son amenazas reales.